Nos vamos a otras cosas. Ayer se llevó a cabo el primer debate presidencial. Los ataques entre las candidatas y el candidato no faltaron. Claudia Sheinbaum defendiendo su ventaja. Xochitl Galvez atacando. Creo que en términos generales a Claudia Sheinbaum no la sacó de sus casillas. La tuvo concentrada en su personaje, en la cámara. Xochitl Galvez una y otra vez, también dando lo que ella había planeado. Ataques que quería que fueran asertivos. No necesariamente todos los fueron. Se defendieron. Me encanta porque en este tipo de debates lo que pasa es que tienes allá a los moderadores y te hacen una pregunta como, ¿de qué color es el cielo? Y te responden, antes de responderte de qué color es el cielo, ¡Eres una corrupta! Muy bien. Ahora me puedes decir, ¿qué es un eclipse solar? Qué buena pregunta la que me estás haciendo del eclipse solar. ¡Pero tú no vendiste tu casa! ¿No? Oye, disculpa, una última pregunta. ¿Las jirafas tienen el cuello largo o las patas cortas? Interesante pregunta científica para la que me preparé, por supuesto, en este debate. Pero quiero tomar agua porque todos son una bola de corruptos. Malditos desgraciados. ¿Estás de acuerdo? Tremendo. Y entonces se desesperaba Denise Merker, ¿no? Que preguntaba y no le respondían. Tremendo. Xochitl Galvez, abanderada de Fuerza y Corazón por México, tuvo varios momentos respondiéndole a Claudia Sheinbaum y viceversa. Vamos a empezar con Claudia. Antes de tomar la pregunta quisiera nada más decir que aquí la candidata del PRIAN, pues la verdad es que dice muchas mentiras porque no sé con cuánto dinero va a poder pagar los medicamentos en instituciones privadas porque además, como ya lo dijimos, eso genera enorme corrupción. Aquí hay un caso de mentira de la candidata en donde muestra que iba a donar su departamento al colegio salesiano. No solamente no lo vendió, sino que no solamente no lo donó, sino que lo vendió a la sobrina de Felipe Calderón. Xochitl Galvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, le respondió así en su primera oportunidad. Claudia, tu prueba que presentas es más falsa que tu acento tabasqueño. Subiré a mis redes sociales la prueba del donativo al colegio salesiano. Bueno, estamos esperando también lo del acento tabasqueño y que suba a su cuenta de Twitter lo del colegio salesiano porque hasta ahorita ya revisó Marichón, no ha subido nada, ¿no? El abanderado y mesista Jorge Álvarez Maynes, que me encanta porque decía, soy Jorge Álvarez Maynes, pero desde chiquito todos me dicen Maynes. Y Denise, muy bien, Álvarez. Ahora te toca a ti, Jorge. Bueno, sin importar los temas, o sea, le preguntaba Xochitl a Claudia. Claudia le respondía a Xochitl. Estaba entre el fuego cruzado, se estaba andando con todo y él... En todo momento. Candidato Maynes, buenas noches. Buenas noches. No tiene por qué ser todo corrupción si usamos tecnología. Todos los derechos para todas las personas. Ya les leí los premios que tengo y además cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Hola, soy Maynes, que así me pusieron las personas. Vamos juntos por un México nuevo. Bueno, aquí está la presidenta de la... 53 segundos es lo que te... ¿Qué cuenta el chiste? ¿Qué cuenta el chiste? Exacto. Estaba como contándose una y otra vez el chiste. Presumió con este gesto a las personas con discapacidad, a quienes son sordas, a quienes son mudas, explicando su nombre. No tengo, digamos, la autoridad ni el conocimiento como para decir si en realidad dijo lo que decía que estaba diciendo o estaba diciendo. ¡Multota del INE! ¿No? ¿Te acuerdas cuando estaba en el palco? ¡Corleone! ¡Míster Corleone! ¡Miedo del INE! ¡Ahí viene la multota! No sabemos, igual lo dijo. Lo cierto es que se veía el recuadro de la traductora diciendo ¿Qué acabo yo? ¡Su primera chamba! ¿Qué te digo? ¡Su primera chamba! Y bueno, y con esto de las risas ¿Se acuerdan de Yeri Mua? ¿No conocen a Yeri Mua? Yo pensé que era Yeri Mua la que estaba representando a Movimiento Ciudadano. ¿No hasta el Rivas mandó a decir que era el burro de Shea? Que solo se reía así. Mira, no importa lo que pasaba, se reía así. Shea Mbaughn, al ser cuestionada sobre su propuesta para combatir los actos de corrupción en su gobierno o en el actuar, sí, tuvo un tropiezo en la pronunciación. En lugar de decir gasto, dijo gato. Y lo segundo son distintas instituciones que hemos planteado que no representan más gasto como la Agencia Nacional Anticorrupción que nos va a permitir juntar información y acabar con la impunidad. Otra de las participantes que no pasó desapercibida fue la botella de Jorge Álvarez Maínez, el abanderado de Movimiento Ciudadano que aprovechaba cada oportunidad para dar un sorbidito del agua. Vamos a seguir con la austeridad republicana. Fuimos la entidad federativa con la mejor evaluación de acciones de transparencia durante el COVID-19. En distintos estudios, tanto académicos como de organizaciones. Y vamos a continuar con los planes de justicia. por primera vez se regresó al pueblo ya aquí. Una. ¿O andaba crudo, hermano? ¿O qué traía el termo? ¿Qué traía el termo que... Pero mira, de repente le tomaba marichó y terminaba. Y yo nada más veía a Claudia Sheinbaum y decía que le daría un traguito para sonreír igual. Xochitl Galvez tampoco dejó pasar la tragedia del colapso de la línea 12. Fue otro caso de impunidad, absoluta impunidad. El estudio de DNB dijo claramente que una de las causas raíz fue el mantenimiento. Y era tu responsabilidad aunque lo niegues. Eso se llama negligencia criminal. 26 del répsamen, 26 del metro, 52 personas. y la verdad es que sigue siendo fría, sin corazón. Yo te llamaría la dama de hielo. La dama de hielo, le decía Xochitl Galvez a Claudia Sheinbaum que se mantuvo, insisto, concentrada, ¿no? Con semblantes que durante el debate fueron imperdibles. El abogado que utilizó a tu familia fue abogado de los delincuentes del crimen organizado. Te pregunto, ¿contesta sí o no tiene tu familia? Todo lo que está diciendo la candidata del PRIAN es absolutamente falso. El reloj durante este ejercicio democrático fue el protagonista. Al registrar problemas, Sheinbaum no perdió la oportunidad para atacar a su contrincante. La bolsa de tiempo la candidata del PRIAN se quiere robar la bolsa del tiempo. Prefiero que pase primero quien se quita la bolsa de tiempo.